En Italia existe un gran interés por Can Yaman, que se fue al extranjero después de la serie de televisión Mister Ron. Yaman recibió 100.000 euros por episodio de la serie de televisión Sandokan. Se afirmó que Can Yaman, que hace carrera en Italia desde 2019, compró una casa en Roma. Mujer Agistán hizo una afirmación sobre Can Yaman en su artículo. Yaman, que firmó un contrato con series de televisión de temporada por 900.000 euros, 29.662.895 liras turcos, protagonizó tres producciones diferentes y filmó comerciales uno tras otro, fue inquilino en Italia. Can Yaman, que realiza todas sus inversiones desde Turquía, paga sus impuestos en Turquía. Mientras tanto, el alquiler de la casa del actor, y los gastos en Italia corren a cargo de su productor.